Todo empezó con el primer vídeo de este canal y ahora ya tenemos 500 subs Bueno chicos, soy Gax en un nuevo vídeo en el cual estamos en el especial 500 subs Y en el día de hoy estoy comentando aparte, porque de fondo tenéis unas partidas de Skyworks que no me salieron muy bien Pero como este vídeo es información, pues tampoco es que tenga que currármelas tanto Y bueno, ahora vais a tener información de varias cosas Y luego vais a tener un montaje de Agario que he hecho, la verdad que está bastante bien Es mi primer montaje, o sea que si no os gusta, pues es lógico porque es mi primer montaje Y bueno, también al final del vídeo vais a tener información de un sorteo de un banner que voy a hacer Por regalo de los 500 subs, que ya hemos llegado, estoy muy contento Y bueno, pues otra forma de compensaros será hacer un sorteo Y también pues la información que voy a comentar ahora mismo Muchísimas gracias por los 500 subs La verdad es que hemos subido como 200 subs en un mes O en menos de un mes, y la verdad es que eso es muchísimo O sea, cada día estamos subiendo como 2 subs Hay días que subimos un sub, ¿vale? Y pocas veces subimos 2 subs Pero la verdad es que estoy muy contento Y bueno, estáis apoyando mucho el canal este último mes, ¿vale? Este último mes ha sido el mejor mes de este canal Y bueno, pues ya hemos llegado a la meta de 500 subs Y la verdad es que estoy bastante contento Y bueno, pues solamente tengo que explicar eso, ¿vale? Y como regalo de los 500 subs, pues hago este vídeo Y bueno, quiero comentar lo siguiente Desde ahora, ¿vale? Desde ahora, desde el día de hoy Quiero en todos los vídeos Enseñar los mejores comentarios del anterior vídeo No sé si me estáis explicando A ver, por ejemplo El vídeo de mañana, ¿vale? O sea, el próximo vídeo Pues por ejemplo, a mitad o a cuarto vídeo O así, o al final del vídeo Pondré los mejores comentarios del anterior vídeo a ese, ¿vale? En este caso sería este, ¿vale? O sea que si eso, en este vídeo O en la mitad de este vídeo o eso Pondré los mejores comentarios del anterior vídeo, ¿vale? Y así sucesivamente en todos los vídeos Para que os molen más los vídeos, ¿vale? Y que, bueno, pues que podéis Por decirlo así Estar siempre en los vídeos, ¿vale? Pero cogeré los mejores comentarios O sea, no cogeré los que más likes tengan ¿Vale? No Cogeré los mejores comentarios ¿Vale? Los que más me gusten O así, ¿vale? O sea, que pensar y todo eso Y bueno Pues Esto sería todo, ¿vale? Todo lo que he tenido que informar ¿Vale? Muchísimas gracias por los 500 subs Y bueno Os voy a dejar con la última partida, ¿vale? Que es esta Y cuando acabe Ya empezamos Con El montaje Que he preparado ¿Vale? O sea que ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Prevera con la papaya No diréis nada No se entendería ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, no, no. No, no, no. No, no, no.